Caminando en el estudio, noche y día sin parar Solo con una linterna, suministros buscará Todo se ve tan vacío, pero solo aquí no está El demonio lo persigue, ten cuidado Boris, Boris, ¡HA! De arriba a abajo, él tiene que buscar En las habitaciones de este lugar Aquel secreto que he escondido aquí está Para el pasado poder recordar Pero el demonio de tinta El demonio sigue sin parar Dentro de todo el estudio No lo deja descansar Él te sigue eternamente Te observa en la oscuridad Tratará de atraparte Pero tienes que escapar Avanzando van los días Parece una eternidad Haciendo siempre lo mismo Solo de piso cambiar Al ver toda esa chatarra Sabe que algo servirá Tiene que recolectarla Pero aquí viene Betty Todas las cosas tienen que conectar En los desechos y poder encontrar Aquello que lo va a ponerse a pensar Que no siempre fue un lobo en realidad Pero el demonio de tinta Lo persigue sin parar Dentro de todo el estudio No lo deja descansar Él te sigue eternamente Te observa en la oscuridad Tratará de atraparte Pero tienes que escapar De arriba a abajo Él tiene que buscar En las habitaciones Desde este lugar Aquello que lo va a ponerse a pensar Que no siempre fue un lobo en realidad Pero el demonio de tinta Lo persigue sin parar Dentro de todo el estudio No lo deja descansar Él te sigue eternamente Te observa en la oscuridad Sé que antes fue tu amigo Pero ya no lo es más Pero ya no lo es más 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!